Saludos mi gente, Luis Rodríguez Día al Auto Le voy a hacer un videito rápido y sencillo aquí Lo que le voy a enseñar es cómo va la correa serpentina de este Subaru Impreza 2013 Así que vamos a hacer eso Algo bien fácil y sencillo Lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a montar aquí en la pompa de agua aquí abajo Vamos a montar la correa ahí en la bomba de agua Y de la bomba de agua sube al compresor Y pasa por aquí, por este pulito Ok, pompa de agua ¿Verdad? Compresor, este puli acá De este puli Va a bajar Al grande Al puli principal abajo, ¿verdad? La volanta Ok Pompa de agua, compresor, este puli, la volanta De la volanta Va a subir por acá Y va a entrar Aquí al tensor Lo que tensiona la correa, que es este que está acá ¿Ok? Y de ahí Va a ir acá A la bomba A la bomba de power steering Ah, perdón Este no tiene bomba de power steering A este puli que está acá Ok Va a ir acá Y acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Del compresor va a bajar a este puli que está acá A este que está acá Y entra ahí Y acá Y acá Tiene que asegurarse que en el puli que tiene que entrar es que no tenga rebalva como esto ¿Verdad? Tiene que ser ya sea en este o sea en este Para que sea más fácil para ponerlo Entonces ya lo tengo metido aquí en el compresor Baja por la pompa de agua Sube por este puli Baja a la A la A la principal Pues aquí Y coge acá Entonces lo que vamos a hacer ahora es A mover el tensor con la Con el Q14 Si aquí lo movemos Y vamos a meterlo acá Y ya ahí podemos soltar Y ya ahí queda la correa Montada Ok Así de sencillo Y ustedes saben mi gente Este video era solamente para eso Para mostrarles más o menos como va La correa Bueno ya ustedes saben mi gente Se me cuidan Darwin Rodríguez Tía Al Auto